hola amigos qué tal cómo están bendiciones para todos esperemos que se encuentren bien salud y hoy pues nos encontramos por acá con otro nuevo vídeo más haciéndolo para que ustedes cuando lo vean que sea de su agrado amigos y que ahí ustedes pues comenten y manden sus comentarios y den en vista y a nuestros vídeos por acá nos encontramos hoy con francisco estoy detrás de cámara le está pelando unos manguitos ahí poco a poco y pues él ahí le está echando gana pues ahora no está ahorita porque se puede hacer un sumandadito en el centro a la aldea y ya va a venir que unos breves segundos ya estará pronto con nosotros así es pues ahí se van a preguntar ustedes porque están pegando a sus mangos dirán pero pronto vamos a hacer una vamos a echarles un poquito de miel de celos en conserva pues se ven bien sabrosos se ven bien calidad y entonces les vamos a pelar ahí un poquito la cascarita para que ellos así miren ya están bueno y entonces luego pues ya van a ver ustedes ahí sí porque bueno punto por punto y luego pues ahí voy a grabar unos 23 minutos y con todo respeto y mil disculpas le van a seguir poniendo pausa y ya conforme vamos a ir haciendo el vídeo entonces ustedes dirán que porque no lo hacemos de corrido eso lo vamos haciendo por pausa para que ustedes vean los contenidos o cómo lo vamos a ir haciendo poco a poco así es porque si le damos de corrido nos sale de unos 20 o 25 minutos y la verdad pues no nos tiene cuenta nosotros los vídeos son de 10 a 12 minutos y mucho de 15 minutos así es entonces por ahí está que está pelando y yo pues ya voy a ir a ayudar un poquito y luego pues ahora ya va a venir ya pronto entonces vamos a ayudarlo echarle una manita para pelar los manguitos y ahí pues mis disculpas vamos a poner un poquito de pausa así es amigos pues hoy nuevamente aquí seguimos y miren ya terminamos de pelar los manguitos ahí está el cuchillo con que yo estaba pelando los manguitos y ahorita ya estoy grabando ahí está la basurita que le quité a los manguitos la cascarita y por acá está la de ella y perdón si pasé muy luego la cámara ahí está la cáscara de francisco ahí está el pelando los manguitos también ya terminamos miren estos son los manguitos que salieron pelados y luego pues vamos a recoger la cascarita y luego pues vamos a juntar el juego también porque el jueguito está apagado en eso ya viene aura por ahí y luego les vamos a demostrar cómo vamos a ir haciendo esto punto por punto así es vamos a juntar el fuego y ya pues así es amigos gracias a dios ya estamos nuevamente ya de regreso con el vídeo y mire ya regresó ahora y mira lo que trajo unos grandes miren esta pelota ve miren qué caimito lo vamos a comer si pues hay que comerlos y para comerlos da mi mamá miren esos son los que cosecha mi mamá ya en su terrenito miren amigos es la fruta que hay hay de todo hay caimito desde que día fueron y les dieron también caimito y ayer fueron a traer mango ahí está miren que apelamos los mangos ya vino la jefa ya pues entonces nuevamente ya terminaron ya terminamos ya le juntamos el juego también miren ya le conté el juego ya sólo por cocinar sí y pues los hombres cocinando el hombre cocinando y la mujer miren haciendo mandaditos así es uno cocinando el hombre cocinando y la mujer miren haciendo mandaditos por ahí va pero ya trajo frutas ya miren trajo fruta juegando de mi mamá fue hacer un mandadito y trajo caimito para los niños me regalaron un caimito de esa lujo miren mira ese ya está relajadito pero este lo botan con la mano con la mano ajá entonces tu hermano estaba componiendo el el push ajá el jalador sí y me dice lleve ese un subpalma aunque no boté mucho porque dice que se le aflojó el push arriba del palo y tuvo que bajarse sí pues pues ya les digo amigo entonces ya vamos a hacer que bueno ya van a tener la boya dice la donde van a echar un manguito donde van a ser la maguita allá está viendo tele o se durmió creo maguita está allá adentro viendo tele está recostada en la perezosa ¿buena el papá? ¿me dijo? ya ya ella pues está muy cansada y así dice ella no me vayan a molestar porque voy a descansar un mi rato dice ¿pero la voy a la olla? sí pues ella está descansando maguita ya se había dormido la pasé para la cama y se vino otra vez para la cama sí hoy vamos a comer una rica conserva de mango no lo vas a picar así como tú ah eso me estabas diciendo verdad de que lo picaran sí picadito ajá para que le entre lo miel así con la mano así ve aquí en la ponente no eso mero cuidado con tu manita ahí tenés que ir aprendiendo yo te voy a enseñando eso tenés que hacer eso poco a poco así 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 ahí salió sí y luego otro y otro cuidado Juan dice de que se pican no muy duro no muy duro porque tenés cuidado no pues no se sale el bocado sí Juan dice de que se pican para que agarren lo dulce y si no con un tenedor solo se pullan y con un tenedor pero acuérdate que cuando el mango está macizo está duro cuando yo era chef hacía todo ya no ahí soy chefe y si estábamos cocinando pero en eso ya veniste ya empezaste a cocinar así es amigo pues aquí nosotros cocinamos torteamos lavamos y contamos juegos de todo y así es es que les digo yo yo quiero hacer conserva pero a ver si me da tiempo porque tenía pendiente allá un mandado sí puede jugar en una carrerita a la aldea y juegan de mi mamá hacer un mandado y miren trajo caimitos miren y le digo a ver si me da tiempo a nosotros los pelamos vos andate sí y ahorita que vienen miren ya están peladitos listos y hoy mi papá nos retrasamos porque no había fósforo fósforo ahí había uno en la ventana no anda una cajita de fósforo de cerillos en la mochila me acordé que te la llevaste ay si yo cargaba la mochila sí sí entonces le dije a Francisco andate a una cajita de fósforo en una carrerita sí así es amigo pues ahí también también camaguita ajá estos son mangos de racemos miren ahí están los manguitos miren esos son los que van a hacer en conserva le vamos a echar un quintal de azúcar para que agarre no eso me ha echado para que agarre miel vos querés un quintal de azúcar querés volverte diabético ahí está el quintal de azúcar ya miren es un quintal dos libras le vamos a echar ahí tenemos dos libras ya está pago y le vamos a echar caimeto no son bromas no sí bueno entonces estos mangos ya están picaditos para que cuando ya salgan ¿verdad? ahí sí sí así es bueno ya los van a echar ahí mis amigos miren entonces ya los fueron a la barba ya ya pues ya están la barba bueno ya la olla se ha dicho pues acá está la olla ya ya me juntaron el fuego miren es bueno tener cocineros en casa sí y mirada ahí está ahí lo vamos a echar y le vamos a poner agua sí pues así es de acuerdo entonces ya luego van a salir los manguitos y van a ver si le vamos a poner no mucha agua verdad porque se le echa mucho sí hay que echarle un pedacito de canela nomás sí le vamos a echar un pedacito como así digo ya así va por ahí así ahí está eso le vamos a echar de agua si pide más se le echa sí si pide más se le echa más pero ya todos los mangos están entre la agüita así es miren ahorita le vamos a echar canela sí pues así es vamos a echar este y le vamos a echar esto le vamos a echar nomás a Juan no le gusta mucho la canela no pues vaya ¿qué es amigos? ahorita le vamos a ¡ay! voy a pasear la otra ahorita le vamos a desvasear el quintal de azúcar sí pues así es miren las libras de azúcar dos libras le vamos a poner sí pues y a ver cómo va despidiendo cuando le va a hirviendo yo digo que ya no va a pedir más con eso yo digo que con eso como están algo ¿ahí? entre más camagua que verdiones pero sí va a consumir bastante azúcar ya el chico me fue a lavar la tapadera vamos a tapar y los vamos a dejar ahí vaya está bien amigos entonces ahí mil disculpas si mil disculpas le ponemos pausa y punto por punto les vamos a ir enseñando el video ahí mil disculpas bien bien cosido mira vos dijiste que los picara y se despeluzaron ah no eso así es ya viste entonces miren amigos ya está nuestra conserva ya pues lo dejamos un buen rato miren ya se entró la noche ya nos entró la noche cuando el sano estaba claro pero ya ahorita pues ya nos entró la noche ¿verdad? entonces vamos a sacar nuestra conserva ya que los manguitos ya se despeluzaron le digo a Juan ya se derritieron un poco se derritieron es cierto entonces esta conserva solo la hicimos con azúcar miren amigos porque no tenemos panela no le echamos mira así está calidad ajá calidad está miren está maduro para mañana amanecen esos mangos que chupate los dedos como que fueran mangos en dulce mira no no se cae tiene más de la mitad como que fueran mangos en miel ¿y qué son entonces? o si que no fregase bueno entonces miren amigos aquí tenemos lo que son los manguitos no muy se mira no se mira levantan la cámara no pero ahí estamos miren ahí están los manguitos están deliciosos miren la mielita como salió a ver canchita sí así es ahí está la nena atrás entonces sí ya estos mangos están listos ya maguita ya quiere eso está bonito maguita me voy ya están listos miren para comerlos también me imagino que están viendo sí qué bueno ahorita los vamos a probar miren están calidad sí entonces hicimos la conserva de mangos ahorita noche pues nos vamos a poner a comer conserva miren qué delicioso así es amigos esa botella que tiene entonces es un agua pura que tenía así es amigo entonces se me cuidan saluditos y esperemos que les guste el video y esto va al nombre de maguita y de francisco den en vista ahí se mira más miren cómo salió la conserva de mangos muy deliciosa verdad nosotros hasta te vayamos más deladito ¿quién? ahí de eso ahí entonces esperamos verdad de que les guste el video de que que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video y nosotros vamos a disfrutar de nuestra rica conserva así es amigos se me cuidan adiós saludos para todos adiós dejen su like digan adiós